Muy buenas noches gente santo, bienvenidos a esta nueva edición, este primer let's play de... Este es el primer let's play de los 2000 suscriptores Nintendo Land para la Nintendo Wii U Si, hace como... ¿Cuánto tiempo que tengo la Wii U? Desde... Como 5 meses y nunca había dicho nada de la Wii U, así que ahora sabrán que tengo Wii U y me van a pedir ¡Ah, juego de Wii U! ¡Ah, juego de Wii U! Y si, los haré pero después Estoy junto a dos invitadas que están calladas, pero cagadas de la risa de la cara al menos A una la conocen muy bien, a otra no tanto, creo que ni la conocen Sí, nada Sí, así que presentense por favor Eh, hola, soy la Hikari ¡Sí! Ya, soy la Hikari, como siempre la novia de Remdo Y está acá la Mari ¡Hola! Yo soy la Mari, la desconocida, nadie me conoce Hola, mamá Estamos grabando, sorry Mentira, mentira ¡Me asusté! ¡Me asusté! Bueno, vamos a partir de este primer let's play, voy a explicar cómo funciona este let's play Como pueden ver son 12 minijuegos, vamos a jugar los dos en el canal Pero los tres competitivos que necesito a una persona más para jugar porque si no no puedo Lamentándolo mucho no puedo clonar Los jugaremos junto a un Hikari Pero por ser el primero invité a Mari a este episodio con Mario Chase Y los otros nueve juegos se jugarán solitarios O al menos estos tres es que si es que jugaremos con la... con Hikari en modo cooperativo si es que surge la oportunidad Porque voy a pretendo, 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 no, no lo estoy diciendo que lo haré Pretendo que voy a subir un video diario de esta cuestión Porque se cancelan automáticamente, se suspenden temporalmente Los let's play actuales Megaman, Dante, Inferno, Wario Land 4 y Rayman Oris Así que los dos episodios de este let's play vendrán así directo a la vena Así que... En toda la cara Vamos a partir del primer juego Que es... Mario Chase O Mario a la fuga Junto a... A las invitadas Y elijo mi Mi Y ellas eligen a sus Mi correspondientes Ok Un nivel será por... A ver, como lo explico Cada usuario va a ser Mario en un nivel Osea, el primer nivel seré yo El segundo será Hikari Y el tercero será la Mari Para que sea más variado, ¿ya? Y no sea tan largo el video también Así Jajaja Gracias Vamos a jugar A ver como parte esto Y ahí están los controles El control se le está dando la batería Ok Detalles Detalles que no se tienen que mencionar Debería aguantar Y partimos Voy a partir Y partimos Nos fuimos Ya Aquí no me tienen que atrapar Estas chiquillas Estas chiquillas no me tienen que atrapar Porque si me atrapan Es malo Te mostró la táctica A ver si me atrapan por las chiquillas Yo sé donde están ustedes Ustedes no saben donde estoy Y como no están los yochis No hay ayuda ¿Cuántos son los yochis? No hay ayuda ¿Yochis? No sé de qué me va al... Arrundo No, 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 yo no estoy en el rojo Oye, no No, si se lo dije Nunca estuve en el rojo No sé Te vi ¿No está? No, no me vieron No me vieron Te vi, te vi, te vi Oye que gritón esta No la invitaré nunca más Que gritón a la cabra Cómo se ve en la pantalla chiquilla Ustedes sabrán que no estoy viendo la pantalla Se ve bien Se ve bien chiquilla Se ve divertido Estoy bien hace rato Estoy en el centro Maldito Por qué hiciste eso Soy seco Soy seco Ay que hueca Ay a las huequis Me van a tapar en cualquier segundo Y sigo así Me van a tapar en cualquier momento Cierra el vuelo No estoy ahí, es una ilusión Un minuto Tengo que aguantar 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 un minuto Esa mierda No 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 por qué tengo que aguantar 30 segundos más tengo que aguantar 30 segundos más yo también es 30 segundos más no está bien que se suelte que se libera pero mi mamá te van a escuchar entonces van a decir para esta cabra no la invitamos nunca más a la casa es una de su ubicada es una de su biquete 10, 9, 8 6, 5 4 3 2 1 fue excitante fue emocionante oye yo la vi negra cuando la ven y me voy a trapar la vi la vi en un segundo bueno vamos a dejar el recorrido para que los chiquillos no para qué para que la vean los chiquillos pero igual para que los chiquillos lo vean digo yo es que los chiquillos no ven lo que hice yo entonces es para ellos ven para que vean que los quiero ahi ahi les pega las dos ahi me fui corriendo no ahi estuvieron harto rato estuve ahi estuve ahi fue la parte donde hice el amague oh estuvo muy bueno debo reconocerlo debo asumirlo lo hice bien soy seco soy seco me quiero mira 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 como pero mario me quiero saber yo donde esta bueno este fue el primer nivel de del juego del mario chase y ahora vamos a poner jugar otra vez pero no voy a hacer el que usa el gamepad sino que va a ser jika ahi ahi ya tiene su gamepad osea el gamepad y vamos al nivel 2 delta de barro ok mario confio en ti confio en ti aprieta el ZR y ZL ok Soy el hongo azul soy la cayampa azul la cayampa azul y ahi huye la hikari no este nivel es horrible y ahora nos toca perseguir a ella no al barro no dios no te tiras al barro Mari No, 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 ¿dónde está la Maite? Ya la vi No, mentira, pero yo estoy en su dirección Ok, si la ves, me avisa ahí Ya la vi, ya la vi ¿Dónde está? En el amarillo En el amarillo, en el amarillo Oh no, era ahí tú Era yo Era ahí tú, me he confundido Ok Te vi que lo Maite, no, le vamos a saltar lo mejor así ¿Dónde está ahí Maite? ¿Cómo diste tapa? Porque es tan difícil Ya, a ver, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí chiquita? Te vi, te vi No, ese era yo En el rojo, en el rojo Ya la vi, ya la vi Ya la vi, ya la vi ¿Dónde está? No sé, se fue, ahí está Aquí estamos muy cerca No, ya no está acá Ya se fue, se fue, se fue Ya la vi Se agarró la estrella Aléjate de ella O acércate de ella, no sé No sé, no sé Si quieres morir, acércate No, no, no No voy a morir aquí Porque no soy tan tonta Si estamos hablando de Nintendo No vas a morir ¿Cómo que tonta? ¿Qué es eso? Bueno, es un sinónimo para decir A huevona, pero bueno, sí Si te acomoda más Esta no la veo, loco De verdad Estoy más perdido que queso suizo en Italia Ya la vi, ya la vi Está en el rojo 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 Está en el azul Está en el azul Corre, corre Pero si yo chico No, no, no Zona azul Zona azul Zona azul Zona azul Zona azul Lodo Lodo Zona verde Zona verde Zona verde No, no dice lodo Pero Ya Enciérrala, enciérrala Mari Corre Mari Corre en la calle está acá está acá ya la tenemos si te tenemos si te tenemos te tenemos NOOOOOO eso fue destrucción eso fue con maldad fue con mal intención fue con mal intención la cabra hoy está y ahí está corriendo tontamente me decían ni si que está haciendo cosa inteligente no está corriendo waou y la xd atrapalo dale 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 daleаров ahhhhhhhh increíble gola dale dali llego mi viejo estamos grabando estamos jugando y la maite perdió así que saluda tú saluda la gente porque estamos grabando hola que tal Aeee mi papá ¿Qué pasa, Sebastián? Oye, vamos a 11 cintas a la vuelta Dale, ya, perfecto Ya Fue increíble, fue increíble Mira, nos estuvo vacinando harto rato como... Su... Mira, su minuta Estuvo todo al medio del rato Aquí, yo estuve ahí y dije, va a venir a agarrar la estrella Y dije, a ver, que tiene un mapa y sabe donde estoy Es como un dios, es como dios Es dios No, no es dios Y mira, ahí te pillé Ahí te pillé y ya no te escapaste de mis garras Y ahí nos cagó Y ahí nos cagó Mira cuántas veces Y ahí fue, aquí fue Mira, mira eso, mira eso Un segundo Un segundo Y ganamos Lo hicimos bien Captura por los pelos Y Namari Captura por los pelos Y Namari Captura por los pelos Bueno, pasaremos al siguiente Jugar otra vez Y ahora será Namari quien tenga el gamepad Y vamos a ver Y vamos a ver el nivel 3 Colina respaladista Ahí, y pon jugar Ahí por si acaso Sí, ahora Tenemos que ganar ahora tú y yo Y ahí demostras que yo soy el que hace que gane el equipo ¡Ay no! Ahí, listo Ahí vamos Y vamos Atrapa a Amari 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 Listo 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 Creo que es la azul o la verde Porque estamos en la roja Yo estaba super detentado No podía haber ido hasta que me trajiste con la pantalla Ups Ya la encontré Mierda ¿Por qué? Estoy muy mala No, no sé Habla más fuerte Para que el micrófono te cacte Tu voz Está en la zona verde Por si acaso Eh Hikari En la amarilla Va a agarrar la estrella ¿Por qué? Olvídalo Ya agarró la estrella Ya no, ya no es útil Me voy a matar A ver Uy, le ponen ese color matar si te tocó y te botó nomás Ay bueno, ya, oh Exageraos Uy, también, que le pongas color Yo no le pongo color Tienen de pelear Uy, este, 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 este juego lo hizo lucha porque son los colores fundamentales Uy, acá hay el de psicólogo ¿Tienes tu obra? Todo calza No la veo Son los colores fundamentales, puh La roja, el verde, la amarilla Ya no sé a dónde ir Yo estoy caminando en círculos y no la veo Creo que la vi No, es la roja No, era ahí tú Era ahí tú, era ahí tú Bah, me engañaste Y estamos en la zona verde Y yo creo que, creo que estoy cerca de ella porque me dice que estoy cerca Amarillo Dice que está cerca Amarillo Se calen los metros hacia cuánto más Rojo Está bien el rojo Queda 60 segundos y ya se me pilló Se me perdió Hola Deberíamos dividir, ¿no? Sí Deberíamos dividir Amarillo Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Sé que somos novios pero no deberíamos estar tan juntos Seguirá al centro A ver Hay que encontrar a la Hikari No, yo no quiero encontrar a la Hikari ¿Dónde está? No, esto ha sido un misterio Ella es un misterio La... María, ¿dónde estás? No, no, no Yo soy Jesus Yo soy Jesus ¿Tú eres Jesús? No fue Dios No fue Dios, fue Jesús El Señor Jesús El Señor Jesús Oh my God Me estoy sacando ella Yo también, pero... Está en el segundo nivel Y después uno no avalora los yoshis Después uno lo extingue en Mario World tirándolo al barranco y... Nos pateó la... Nos pateó la... Nos pateó el trasero Nos pateó el trasero Nos pateó el trasero De verdad nos pateó el trasero Nos pateó el trasero Nos pateó el trasero Maldita Gané La Mari Estaba llorándose un rato Si, esto es mala Si, esto es mala Ella la mala Veamos como fue el recorrido por mejor Ganará Mari Ganó Mari Y... Bueno Veamos el recorrido desgraciado de la Mari ¿Dónde estuviste? Yo creo que nunca estuvo jugando Hubo un rato que estuve pura dando círculos por todas partes Ahí la pillé Pero iba a agarrar la estrella Y ahí se me fue el demonio Nunca más me encontré ¿Qué es encontrar? ¿Qué es eso? Mira Estuvo Atrás nuestro Ay mira, estoy a punto de trabarla No, porque estaba abajo Obviamente no íbamos a cacharse Está abajo Uy mira eso Seca, seca, la cago Toda una táctica Suerte principiante dicen por ahí Y ganó Pero bueno Espero que les haya gustado el primer episodio De este Let's Play Y se procura descansar de vez en cuando Porque sí, hay que descansar Miren ahí está la Mari celebrando Que se cree Bueno y dejaremos el episodio hasta acá Muchas gracias por ver Gracias Gracias a todos los dos mil suscriptores Gracias a todos los dos mil suscriptores Quiero mostrarles un poco Cómo estoy contento Aquí estoy yo, me pueden ver Aquí estoy, me asustí Me asustí Miren lo feliz que estoy De tener los dos mil suscriptores Miren, miren, miren Estoy saltando De la alegría Me va a subir al tren Me va a subir al tren Me va a subir al tren Me subí Y ahí parte un nuevo tiro de juego Pero no quiero hacerlo Y se va el tren Y luego de nuevo Y se cayó Y de nuevo Mentira Muchas gracias por ver Nos vemos en la siguiente edición Y todas las cosas Varias Bueno, chiquillas Despídense De nuevo Chao Chao Chao